Un saludo muy especial de T. Alfredo Arias, le habla Juan Pablo Ruajiménez de aquí en Treos de Múnera e Ismán Radio. ¿Cómo ha hecho para que este Deportivo Independiente Medellín, cuando usted cambia los módulos, siga con esa misma consecuencia del buen trabajo? ¿Y qué analiza de este Deportivo Cali? Bien, a veces los entrenamientos y el tiempo de entrenamiento es el que te da porque puedes variar. En este caso, muchos no han ayudado los tiempos, pero la competencia hace a la excelencia. No hay duda que el competir seguido, aunque cansa y aunque nos tiene a todos un poco fastidiados porque no hay tiempo para entrenar, no hay tiempo para descansar, la competencia hace a la excelencia. El jugador empieza a buscar soluciones a las cosas que se le plantea el partido y a entender rápidamente lo que necesita el juego. Creo que ahí está la explicación. Más que en mí, en el propio jugador, en los jugadores que tengo que lo están haciendo bien. De Deportivo Cali yo vengo viendo que es un equipo que en los últimos 5 o 6 partidos ha ido con un proceso en una evolución constante mejorando. Más allá de si ganó o no ganó en algún partido, se le ven comportamientos muy buenos, tanto sin pelota como con pelota. Y tiene jugadores muy buenos, ¿verdad? Creo que el profesor de la Pava está haciendo un muy buen trabajo ahí. Profe, muy buenos días. Daniel Agudelo de Al Rojo Vivo, Ondas de la Montaña. Profe, queríamos saber el tema, digamos, de los que vienen de Sanidad. Miguel Monsalve, Deiner, Felipe Pardo y... ¿Quién? Se me olvidó. Palacios. Palacios. ¿Cómo viene siendo el trabajo de ellos? ¿Cómo los ve? Y Jairo Moreno, más o menos usted, ¿cómo ve el trabajo de evolución en ellos? Bien. Por suerte nosotros ya pudimos incorporar a dos jugadores que no habíamos podido tener porque cuando llegamos estaban lesionados y vienen de unas lesiones prolongadas que eso lo hace más dificultoso, que son Ibargüen y Ricaute, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a Deiner, se resintió de una lesión que incluso había tenido ya en otro equipo. Es una cicatriz vieja que le molesta. Se han hecho los estudios, están mejorando día a día, viene en ese plano. Monsalve ya se integró a los trabajos, va a estar a la orden de este partido, o sea que puede estar integrando el equipo. John Palacios está entrenando junto con Jairo los dos al mismo ritmo, se están integrando, vamos a decir, a la parte ya de la cancha con pelota. Todavía no están en la competencia con los compañeros, yo creo que vamos a tener para una semana más por lo menos. Me está faltando, Monsalve ya dijimos, Deiner, Pardo. Pardo, cuando llegamos estaba lesionado y después de recuperarse y darle el alta de su hombro, ha manifestado dos, tres dolencias diferentes en diferentes momentos en los que lo hemos integrado a entrenar. No ha podido completar cinco sesiones de trabajo, o sea, eso nos preocupa porque si no podés completar cinco sesiones de trabajo, menos lo podés tener en cuenta para un partido. Él está haciendo todo el esfuerzo, pero cada vez que hemos completado cuatro, cinco sesiones, en la evolución, ni siquiera en la competencia, él se ha resentido de algo. Y no digo específicamente qué, porque han sido diferentes dolencias que ha tenido en la pierna. Así que esperaremos esta semana, a ver, se va a hacer otro estudio, creo, esta noche, a ver qué puede resultar. Y como todos queremos que esté, pero no está. O sea, la verdad es que Pardo es el que más lejos está de todos. Profe, un saludo muy especial, Luisa Londoño. Preguntarle por el tema de la eficacia, que se viene hablando constantemente en los diferentes partidos. Le está costando un poco, aún teniendo en cuenta que se hacen las opciones, se generan las opciones. ¿Cómo está trabajando eso, desde la parte del entrenamiento y también en la parte mental? Porque es cierto que muchas veces el jugador se puede bloquear un poco mentalmente. ¿Cómo lo está trabajando para que eso no le pase de factura, ya empieza a sentirse el final del torneo? Sí. Sí, es totalmente cierto lo que todos están comentando. Y más allá de que uno querría que siempre se dijeran cosas buenas, es verdad. El equipo está adoleciendo de la efectividad. No tenemos la efectividad correspondiente a las opciones que se crean. A veces no tenés efectividad, pero tampoco creás chances. Tenés una o dos, no más. Y bueno, en ese caso. Pero nosotros venimos repitiendo. Habíamos suplido eso, porque igual somos uno de los equipos que más goles tienen en el campeonato, ¿verdad? A pesar de eso. Lo habíamos suplido con otros y siempre en los partidos hemos convertido. Difícil que no hayamos convertido. Pero sí, es una cuestión que nos ocupa y que nos preocupa también. Y yo lo que creo que, como todo lo que ocurre en un equipo, tiene que ver con múltiples variables. No es solo la específica de la definición. No es solo la específica del entrenamiento. No es solo la específica del repetir y lograr un hábito. El fútbol tiene momentos. La emoción en el fútbol es muy importante, ¿verdad? Y la neurociencia que estudia todas estas cosas todavía no le encuentra soluciones ni trabajos que logren curar, vamos a decir, ese pequeño mal que tenemos en el equipo. Normalmente esto se da solo. O sea, la confianza no solo hay que darla, sino que hay que obtenerla. Nosotros le tratamos de dar la confianza a nuestros jugadores desde nuestro mensaje y desde ponerlos en el equipo. Porque no estamos cambiando continuamente a los delanteros porque no hacen goles. O sea, ellos repiten. Prácticamente han sido los que más han repetido las posiciones. Después necesitan obtener la confianza. Y la confianza parte de uno mismo, ¿verdad? Yo veo que mis jugadores y mis delanteros, específicamente en este tema que estamos hablando, le ponen la mayor de las ganas. Y que están intentándolo. No se esconden. Lo que diríamos en el fútbol, entre la jerga del futbolista, no se esconden. O sea, van y quieren otra vez intentar hacer el gol. Incluso diría que en ese afán de querer hacer el gol, estamos precipitándonos y quizás el gol lo tiene que hacer otro. Y ayer hablaba de eso yo, ¿verdad? Que la necesidad del gol no nos lleve a querer asumir toda la responsabilidad para mí mismo. En los distintos delanteros. Y que en esa responsabilidad, también pensemos a último momento, que la jugada precisa un pase más. O precisa un tiempo más. Y seguramente ahí, en esa calma y esa confianza, va a estar la solución. Pero nada asegura este juego. Es tan, tan impredecible que nada asegura nada. Profe, Brandon Martínez, del periódico colombiano. Viene el partido contra el Deportivo Cali. Vuelve usted a un estadio, a un lugar donde le fue muy bien. ¿Qué sensación le genera el volver a enfrentar al Deportivo Cali? Y se vio a algunos jugadores juveniles en el entrenamiento. Cuéntenos un poco de qué intención se tiene atrayéndolos a ellos al equipo. ¿Qué le aportan ellos a ustedes como plantel profesional? Y ustedes a ellos también en su proceso formativo. Yo, una de las cosas que, y que gracias a Dios, y todavía lo tengo a mi padre, que siempre me inculcó desde muy chico, era él, él decía constantemente, hay que ser agradecido. Yo tengo defectos de hecho muchísimos, pero he intentado cada vez que puedo ser agradecido, ¿verdad? Y en este caso no va a cambiar eso. Yo estoy muy agradecido con la gente de Cali, con quienes me llevaron a Cali, quienes me cuidaron en una pandemia, en la época de las manifestaciones, quienes cuidaron a mi familia, quienes me dieron la oportunidad de un trabajo, ¿verdad? Y que solo tengo agradecimiento para ellos, ¿verdad? Eso es lo que siento al volver a ese estadio, que es lo mismo que sentí cuando llegué, cuando volví hace unos partidos a Bogotá con Santa Fe. Solo tengo agradecimiento para la gente que me ha dado trabajo, que me ha cuidado, que me ha atendido bien, a mí y a mi familia, y que me ha dado la posibilidad de hacer algo que yo siento que es pasión. O sea, lo mío no es un trabajo, lo mío es una bendición que se convierte en pasión. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer? Después acerca de la pregunta de por qué hay juveniles aquí, nosotros desde el primer día hemos traído a Sub-17 y Sub-20 a entrenar prácticamente a diario. Cuando no pueden venir es porque están compitiendo. Lo hemos repetido en todos los equipos. Creemos que de ahí, de ahí es la única manera que tiene un equipo de poder sobrevivir y mejorar. Porque al mismo tiempo ellos nos dan una muestra a los que están acá, a los profesionales que están acá, que hay muchachos que tienen las mismas ganas que ellos tenían, la misma ilusión, y que si ellos no entrenan como deben entrenar, estos les van a sacar el puesto. Entonces es una suerte de competencia que se da para los dos. Y para los jóvenes es aprendizaje, venir y entrenar todos los días con jugadores que ya han jugado, que han ganado cosas, que tienen una carrera, seguramente es muy gratificante. Ojalá lo podamos seguir teniendo, pero ojalá también podamos darle la oportunidad a muchos de ellos sin la necesidad. Si vamos a tener que darle la oportunidad por necesidad, seguramente ellos no van a poder mostrar todo. Si se la damos, porque realmente es el momento, hay muchos juveniles acá en Medellín, que yo creo que a futuro van a mostrar cosas importantes. ¿Qué tal? Ahora sí. Hola, profe, ¿qué tal? Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte y Deporte G5 de Caracol Radio, profe. El foco está precisamente encima de que Medellín no tiene eficacia, que le falta efectividad a la hora de atacar. Y usted lo expresa bien, pero hay una situación que por lo menos a este servidor le llamaban la atención. Es el ambiente interno que se vive en el club. Y que Medellín en los partidos no los sufre, y los partidos no los cargan la línea defensiva. Los partidos se juegan después de 50 metros, todo. Pero hay desatenciones atrás a veces, que les ha costado empates, con rivales que uno podría decir, ese partido se tenía que sumar. Entonces yo lo voy a sacar del tema a los delanteros y lo voy a poner en la línea defensiva, profe. Usted también habla de esto con los muchachos que a veces no trabajan tanto el partido, pero que cuando tienen que aparecer hay desatenciones o hay errores puntuales, donde a Medellín le ha costado sumar día 3. Sí. Tiene toda la razón usted. Porque aparte el fútbol es todo, no es solo no concretar allá, es también que no te concreten acá. Tiene toda la razón. Los rivales juegan también, ¿verdad? Claro que uno no quiere cometer errores, pero a veces hay rivales que te provocan el error porque son buenos, porque hacen las cosas bien también. Mi deseo en los equipos que nosotros hemos estado y ahora acá en Medellín, mis jugadores saben de este mensaje, es que nosotros debemos ser muy buenos defendiendo. ¿Por qué? Porque le otorgamos justamente lo que las ofensivas quieren, que es espacio, al rival. Y porque le otorgamos amplitud donde la defensa siempre requiere de densidad. Pero es una lección que tenés que hacer. Antes se hablaba de la manta corta y vos te tapabas los pies o te tapabas la cabeza. La cuestión es que te tenés que tapar las dos cosas. El fútbol ha evolucionado a tal manera que cuando vos atacás bien, cuando vos realmente atacás bien, cuando vos defendés lejos de tu arco bien, porque estás atacando con la pelota y con la pelota te defendés y la recuperás tras pérdida pronto y la recuperás o defendés lejos de tu arco, lógicamente que estás siendo muy bueno para tu arco, porque te patean pocas veces, porque te crean pocas oportunidades y porque desalentás al rival también. Lo que pasa es que vos justo diste en el clavo. Lo que no puede ocurrir entonces es la falta de atención. Cuando más atacamos es que más debemos defender. Más atentos tenemos que estar a la siguiente jugada. Saber que los descolgados de ellos van a tener campo y no pueden tenerlo, tenemos que estar arriba de ellos. Y claro, también contra eso ha conspirado que necesita quizás más tiempo, ¿verdad? Y no lo hemos tenido del todo. ¿Por qué? Porque los métodos, o vamos a decir, los comportamientos defensivos requieren más tiempo que los ofensivos. Es más fácil defender, sin ninguna duda. A mi gusto, en la vida es más fácil destruir que crear. O sea, cualquier cosa que vos querés crear, te lleva tiempo la idea, el pensamiento, el cuidado de crearla, ¿verdad? Sea lo que sea. Y el destruirla es solo un golpe o solo el hecho de querer destruirlo. El fútbol es verdad que es así. Pero, los comportamientos defensivos, cuando vos otorgás ventajas al rival, como nosotros la otorgamos por darle espacio, requieren la concentración máxima y el tiempo trabajado. Y bueno, seguramente es culpa mía, si hay un responsable, en que no lo he hecho suficiente, porque es verdad lo que tú aportas. Nosotros el otro día recibimos un gol en el primer ataque de Millonarios. O sea, la primera vez que Millonarios nos llegó al área, ni siquiera fue del área, fue afuera del área, nos convirtió. Eso en nosotros crea una desazón, porque vos estás dominando el juego, lo estás totalmente dominado el juego y que en el primer ataque te creen. O que nos pasa como lo que nos pasó en el partido anterior. En la primera jugada del segundo tiempo, a los 30 segundos, nos convierte en el gol. Bueno, sobre eso debemos trabajar. Nosotros, cuanto más ofensivos estemos siendo, cuanto más estemos llevando al rival a su arco y que más tenemos que tener cuidado de que no nos conviertan fácilmente.